Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de lo que coloquialmente se le llama reumatismo por frío y lluvias. Bueno, de por sí, reumas. Es como coloquialmente se reconoce a los dolores y molestias del aparato locomotor. O sea, de articulaciones, de ligamentos, de huesos, de músculos, de tendones. Es ahí donde aparecen las molestias. Sobre todo, estas molestias aumentan al exponernos a climas muy bajos. Sobre todo cuando hay un cambio de clima drástico, ¿no? El frío, la humedad. También tiene que ver los cambios de la presión atmosférica. Eso agrava los síntomas de las dolencias reumáticas. Sí, porque existe una relación entre el reumatismo y los cambios climáticos. Algunas personas expresan, me duele la rodilla, va a llover. Y esto a veces nos parece fantasioso, ¿no? Difícil de entender. Sin embargo, tiene fundamento, ¿eh? Vamos a verlo. Las enfermedades reumáticas afectan, son buenas las estadísticas, por lo menos para darse una idea. Afectan al 25% de la población. Porcentaje muy elevado. Se han descrito cerca de 200 enfermedades reumáticas. Claro, cada una ya establecida con su cuadro clínico de síntomas y con sus tratamientos asociados. Pero es para que vean el alcance, ¿no? De este tipo de padecimiento. Con esta palabra, reumático, nos referimos a la inflamación, ¿eh? A la degeneración, a la alteración de las articulaciones, de los músculos y de los tendones de nuestro cuerpo. De esta manera, entre las dolencias reumáticas encontramos, así mismo, ¿eh? Afecciones, pues, decimos pasajeras, como tortícolis, ¿sí? Se han fijado que a veces el cuello se queda engarrotado y no podemos ni voltear y duramos, pues, postrado mucho tiempo. En ocasiones, si no nos atendemos. También el lumbago, ¿sí? La afección esa que duele bastante la parte baja de la espalda. Claro, hay otras afecciones crónicas que también se les conoce como reumáticas. Que la artritis, la artrosis, incluso la osteoporosis, ¿eh? O la fibromialgia. Dolor muscular es la fibromialgia. Entonces, es bueno entender cómo es de que aparecen todas estas molestias, ¿no? Cuando el clima enfría o hay humedad en el ambiente. Sí, empeora uno, ¿no? Con la llegada del frío, el incremento de la humedad. Y decimos que el descenso de la presión atmosférica. Hay que ver, ¿no? El por qué se produce este agravamiento. Y bueno, también hay que ver qué hacer para evitarlo. Bueno, platicamos también de la predicción meteorológica a través del cuerpo, ¿no? Decimos hace un momento. Hay personas que parece que adivinan el clima, pero no. Eso suena un tanto místico, ¿no? Porque si hay personas que sienten los cambios del tiempo. Sobre todo la llegada de las lluvias, de la nieve, de los vientos y del frío. Y eso que haya personas, eso que hay personas que ni siquiera están enfermas de un padecimiento reumático, están sanas. Bueno, ¿esto se debe a qué? A que hay ciertas terminaciones nerviosas en nuestro cuerpo que detectan, ¿no? Que son más sensibles a los cambios climáticos. Son estas terminaciones, recalcamos, ¿no? Terminaciones nerviosas que están en nuestro cuerpo. Bueno, ahí se percibe. Hay gente más sensible, claro. Algunas ya perdimos la sensibilidad. Pero algunas personas, a través de esas terminaciones, pues les avisan, ¿no? De los cambios de estación. En el caso de las dolencias reumáticas, la persona siente que se le agudiza el dolor. Que se le agudiza la inflamación. Se inflama más. Hay que ver el por qué, ¿no? Un cambio, o un caso, ¿verdad? Más bien. Un caso bastante peculiar es el de los cambios bruscos de temperatura que suelen incidir negativamente sobre reumatismos temporarios que no son crónicos. Como el lumbago o la tortícolis. También se conocen casos en los que los síntomas del reumatismo se han visto agravados a causa de las infecciones respiratorias. A veces viene aparejado. Por lo tanto, cuando estamos tratando este padecimiento de reumatismo, donde influye el frío de la lluvia, también tenemos que, en nuestra formulación, agregar plantas pectorales. ¿Por qué razón? Porque hay infecciones en las vías respiratorias aparejadas muchas de las veces. Puede ser un catarro, una gripe, una gripe o puede ser una bronquitis. Todo eso, ¿no? Viene junto con el enfriamiento. Entonces, de una vez, hay que buscar que las plantas pectorales, así se llama esa acción terapéutica. Sacan el frío. Es lo que hacen, ¿no? Generalmente de los pulmones, del pecho. Sacan el frío. Se llaman pectorales. Esa es la acción terapéutica que vamos a bien agregar en nuestra formulación magistral. Por esta razón es importante prevenir esas afecciones o atajarlas. Eso es cuando tengamos las primeras señales de su aparición. ¿Cuáles son, no? Los problemas respiratorios. Avisan, ¿no? Cuando se va a presentar, empezamos a percibir síntomas y signos, que puede ser dolor de garganta, enfriamiento o ese tipo de dolor muscular generalizado. Hay que analizar, ¿no? El frío, la humedad, la lluvia. El frío, ¿eh? Tiene una relación directa con nuestros músculos. Cuando sentimos frío, contraemos, ¿no? Encogemos, tensamos los músculos. Claro, a veces de una forma inconsciente no nos damos cuenta. A menudo, pues es lo que percibimos, ¿no? Cuando ya tiene buen rato, pues el dolor. Porque el estar jaloneando, tensando, chicoteando los músculos, pues van a generar molestia, van a generar dolor, van a doler, ¿no? Es posible, ¿no? Que más de una vez hayamos sentido dolor muscular en las piernas, en los brazos, en la espalda, cuando uno pasa algunas horas en un ambiente gérido, frío, ¿no? Puede ser en la calle o en una habitación que está, decimos, mal caldeada. Durante ese tiempo, estamos padeciendo de frío. El cuerpo habrá tendido a encogerse y los músculos habrán estado contraídos. Entonces, esta tensión muscular puede provocar contracturas en la espalda. Puede ser el origen de dolores en la región lumbar. Y esos conocidos como latigazos o tirones cervicales, el cuello, ¿no? Que terminan convirtiéndose en tortícolis o incluso en cervicalgia, dolor, ¿no? En las cervicales. Si padecemos alguna enfermedad en la columna vertebral, habrá que tener cuidado con las corrientes de aire. Son especialmente perjudiciales, ¿no? Para la lumbalgia o para las dolencias cervicales. Es por eso que muchas personas de edad, pues, siempre se procuran lo que llamamos un chaleco, ¿no? Que siempre tengan abrigado el pecho y la espalda, ¿no? Porque una corriente de aire y viene la afección. Sí, pero también hay que considerar, ¿eh? Es importante que las enfermedades reumáticas están profundamente relacionadas con la alimentación. Carencia o exceso de ciertos minerales y vitaminas, pues, pueden provocar la aparición o el agravamiento de ese tipo de enfermedades. Digamos, la falta de calcio o un exceso de fósforo en el cuerpo, pues, tienden a aumentar nuestras posibilidades de padecer osteoporosis, artrosis, artritis. Entonces, habrá que considerar, las vitaminas son fundamentales para fortalecer nuestras articulaciones. Un ejemplo, en el caso de la vitamina C, que está presente sobre todo en los cítricos y a la que hay que prestar atención, muy especial atención durante la temporada de otoño e invierno. ¿Por qué hay que prestarle atención? Porque el frío aumenta o hace aumentar su eliminación a través de la orina. Entonces, habrá que estar suministrando. Hemos escuchado desde siempre, ¿no?, que hay que estar tomando vitamina C. Pues, sí, pero ya tenemos otra causa, ¿no? Auxilio ayuda, ¿no? Por supuesto, al padecimiento a que no avance. Pero también es que habrá que suministrar esta vitamina porque hay mucho gasto. Se elimina mucho a través de la orina. Entonces, hay que evitar que haya el faltante. Platiquemos también acerca del fenómeno de Reinaud. Es otra dolencia que está asociada con el frío. Así se conoce como fenómeno de Reinaud. Sí, cuando nos duele la muñeca, ¿no? Bastante fuerte. Está relacionado con cantidad de sangre que fluye por los vasos sanguíneos de los dedos, de las manos y de los pies, también. Por ahí circula y fluye sangre, ¿no? Pero resulta que cuando el cerebro percibe que hay un incremento de la sensación de frío, ordena a los vasos sanguíneos que se estrechen para disminuir la cantidad de sangre que circula por ellos. Bueno, cuerpo lo que busca es mantener el cuerpo caliente. En el caso de las personas que sufren este fenómeno de Reinaud, que sobre todo afecta a las mujeres y a aquellos que viven geográficamente en climas muy fríos, el estrechamiento es excesivo. La sangre apenas puede circular. La piel de los dedos, pues, palidece, ¿no? Y se torna blanquecina por falta de riego. Aquí no hay que confundirse. Pese a las apariencias, esta dolencia, ¿no? No tiene un origen circulatorio. Debe ser tratada como un problema, ¿verdad? De reumas. O sea, es tratada por un reumatólogo. En este caso, pues, ya sabemos y vamos a tener que aplicarnos en la solución. No necesariamente como una circulación. Podemos tener plantas que vasodilatan, ¿no? O sea, si se encoge, pues, podemos utilizar una planta para que se abra el diámetro interior del vaso circulatorio y ya resolvemos. Pero hay que hacer una formulación completa para, pues, avanzarle certeramente, ¿no? Muy importante, ¿no? La aclaración de lo que es el reumatismo por frío, por humedad, por lluvias. Se ha utilizado este término de manera general, ¿no? Para describir una variedad de condiciones que están relacionadas con dolor en las articulaciones, en los músculos, incluso en los tejidos blandos. Hoy en día se utiliza diagnósticos más específicos como artritis reumatoide, osteoartritis, fibromialgia, y otras condiciones también reumáticas. Aunque no existe una enfermedad específica llamada reumatismo por frío y lluvias, bueno, pero la gente experimenta un aumento en el dolor en las articulaciones y los músculos en condiciones climáticas frías y húmedas. Entonces, por eso tenemos que abordar el tema, ¿no? ¿A qué se deben los factores? Hay cambios en la presión atmosférica, ¿no? Algunas personas son sensibles, ya lo explicamos, a los cambios en la presión atmosférica que a menudo acompañan a las condiciones climáticas frías y húmedas. Eso es lo que causa y afecta, causa dolor y afecta las articulaciones y ese dolor tan fuerte que es adicional. Se presenta una constricción de los vasos sanguíneos, ¿sí? Porque el frío puede causar que los vasos sanguíneos se contraigan. Y también, pues, la orden del cerebro, ¿no? Para que no se enfríe todo el cuerpo, se contrae, ¿no? Ordenan el cierre parcial, ¿no? Para que no se enfríe el cuerpo. Entonces, ahí está exactamente la explicación. Que se reduce el flujo sanguíneo en las articulaciones y eso causa, ¿qué? Rigidez y dolor, manos y pies, ¿no? Se experimenta una mayor tensión muscular porque el cuerpo tiene a tensarse en respuesta al frío. Eso aumenta la tensión muscular y provoca también dolor. Ahora, también hay, con respecto a la actividad, ¿no? A menudo las personas son menos activas. Eso contribuye al dolor muscular y articular, especialmente en personas que de por sí ya tienen condiciones reumáticas. Bien, pues, estamos platicando acerca de esta dolencia tan fuerte, ¿no? Que aparece precisamente cuando aparece la lluvia, cuando hay humedad en el ambiente. Por lo mismo, ¿no? Todo está húmedo. O también cuando, pues, hay frío. Son estaciones de otoño e invierno. Bueno, lo que tenemos que hacer es estar pendientes de resolver. A medida que van apareciendo los síntomas, los signos, pues, son bien, ¿no? Entonces, de acuerdo al padecimiento, ¿no? Que se esté sufriendo. Por ejemplo, cuando se tiene artritis reumatoide, pues, los síntomas pueden incluir dolor en las articulaciones, hinchazón, rigidez matutina, que uno se levanta en la mañana y no tenga rotado, ¿no? No puede moverse a gusto, está como trabado. Claro, hay fatiga y debilidad muscular, porque la artritis reumatoide generalmente afecta a varias articulaciones, como en las manos, las muñecas, la rodilla, los pies. Puede generar que se agudice la osteoartritis. Igual, hay que estar pendiente de las articulaciones, porque hay dolor en ellas, ¿no? Igual rigidez, se pierde la flexibilidad, hay una crepitación, ese ruido, ¿no?, crujiente en las articulaciones, como si fuera una bisaga en la rodilla y necesitáramos aceite, cruje. Por lo general, afecta a uno varias articulaciones, como, ¿qué será? Rodillas, caderas, manos. Se puede presentar fibromialgia, que se caracteriza por dolor muscular generalizado, o sea, por doquier, todo el cuerpo. Hay fatiga y dificultad incluso para dormir, porque pues tanto dolor. Hay puntos sensibles en el cuerpo. Incluso llega a presentarse, pues, una dificultad cognitiva, como la dificultad para concentrarse, que le llaman hoy en día fibroniebla, o niebla mental. No se puede concentrar porque ya hay fibromialgia. Bueno, aparte de que hay ese dolor, ¿no? También en la cuestión de entendimiento se reduce bastante por la fibroniebla. Hay gota, que hay que asociar la gota, ¿no? Se caracteriza por ataques agudos de dolor. También hay enrojecimiento, ya sea en una, en varias articulaciones. Ahora, generalmente, en el dedo, gordo del pie. No, duele terrible. También puede causar inflamación y dolor en otras articulaciones. También hay que tomar en cuenta que puede ser la aparición del síndrome de Hohgren, que se va a caracterizar por se quedan en los ojos y la boca. Claro, también puede causar este síndrome. Dolor articular. Dolor muscular. Esto es en muchos de los casos. Bien. Entonces hay que ver las consecuencias, ¿no? Puede haber un daño articular y puede haber deformidades. En algunas enfermedades reumáticas, como la artritis reumatoide, pues se puede causar un daño articular progresivo si no se trata adecuadamente. Esto lleva a deformidades articulares, una discapacidad funcional, una pérdida de movilidad. Incluso puede haber complicaciones sistémicas. Por ejemplo, en algunas enfermedades reumáticas, como el lupus eritematoso sistémico, pues puede afectar a órganos internos, como los riñones, el corazón, los pulmones. Si es que no controlamos adecuadamente estas complicaciones, pues sí, pueden ser potencialmente funestas. Se puede presentar una discapacidad si no atendemos el padecimiento con oportunidad. Porque las enfermedades reumáticas no tratadas pueden llevar a la discapacidad física, a la incapacidad para llevar a cabo actividades, actividades diarias, normales, incluso trabajarlo. Hay una disminución en la calidad de vida, por lo mismo, ¿no? El dolor y la discapacidad asociado con las enfermedades reumáticas no tratadas, pues pueden tener un impacto significativo en la calidad de vida. Y esto me conlleva a problemas emocionales, depresión, ansiedad, tristeza, sensación de vacío, todo eso es lo que puede provocar. Hay que utilizar plantas efectivas, ¿no? ¿Como cuáles, no? Dirán ustedes. La boldina es muy buena, ¿eh? Se le conoce también como boldo. Esa planta es de América, ¿eh? Se encuentra en América del Sur. Especialmente se cosecha en Chile y Argentina. No se da en México. Tristemente no. No, este, ha sido posible establecerla. No se tiene que traer de allá todavía, ¿no? Se ha utilizado por sus propiedades medicinales. Hay que saber cuáles, ¿no? Para ver si lo elegimos como candidata para nuestra formulación. Pues tiene varias ventajas, ¿eh? Una ventaja que tiene es que tiene propiedades antioxidantes. Tiene flavonoides, tiene alcaloides. Esto ayuda a combatir el estrés oxidativo en el cuerpo. Claro que tiene la persona cuando tiene aromatismo tiene estrés oxidativo. Tiene propiedades antiinflamatorias. Ya vimos que la inflamación, ¿cómo castiga? En el caso de tener rehumas, ¿no? Entonces, esta planta tiene propiedades antiinflamatorias. Eso la hace especialmente útil, ¿no? En este caso de que estamos tratando. Propiedades tiene muchas. Es muy importante. Que nos platique más Jorge Iván que tiene comentarios interesantes. Adelante, te escuchamos. Bienvenido. Muchas gracias, maestro. Efectivamente, la boldina es una planta muy popular dentro de la medicina tradicional. Y bueno, pues esta planta tiene una composición química muy interesante en la cual vamos a encontrar la presencia de abundantes aceites esenciales que, bueno, pues son responsables del aroma al limonado que se presenta en las hojas de la boldina. Y bueno, pues también encontramos la presencia de algunos flavonoides. Encontramos la presencia de alcaloides de principios amargos. Particularmente, bueno, pues en el caso de los aceites esenciales que se localizan en las hojas de la boldina. Estos son muy importantes para atender aquellos problemas que se relacionan directamente con el reumatismo, que tienen una relación inmediata con la artritis y bueno, pues con aquellos trastornos que generalmente ocasionan mucha rigidez y dolor en los músculos y las articulaciones. Hay que destacar que también esta planta se le reconoce un efecto analgésico importante, por lo cual, bueno, pues resulta ser un excelente recurso para atender este tipo de trastornos que se manifiesta en el sistema muscular y articular. También hacer mención especial de que dentro de la medicina tradicional, la boldina ha sido empleada popularmente para atender trastornos del hígado y de la vesícula biliar. Aquí, bueno, pues se rescata que la boldina tiene una concentración muy importante de alcaloides, dentro de los que destaca uno muy interesante que recibe el nombre de boldina y que se encarga de estimular el correcto funcionamiento de la vesícula biliar. Este componente tiene la característica de actuar como un colerético y también como un colagogo, lo que significa que nos va a ayudar a incrementar la producción de bilis en la vesícula biliar y también a favorecer su expulsión. Esto es muy importante porque la boldina consecuentemente evita que se dé una descomposición en el líquido biliar y al mismo tiempo también nos va a ayudar a depurar la bilis. Particularmente hay que mencionar que hay muchos estudios científicos que le atribuyen a la boldina un efecto hepatoprotector. Este efecto bueno pues es gracias a la presencia de flavonoides particularmente un grupo de ellos que se denominan catequinas y que indican que la boldina es una planta ideal para proteger el hígado y para eficientar su funcionamiento. Tiene una cualidad muy importante muy interesante también que podemos emplearla para disminuir el colesterol. En este caso nos ayuda a disminuir a reducir los niveles de colesterol malo pues tiene la capacidad de depurar el hígado y también de eliminar el colesterol que se concentra en forma excesiva en la bilis. Entonces bueno pues con esto se ayuda a eliminar grasas del organismo. Por lo tanto bueno pues hay que mencionar que el uso constante de la boldina va a favorecer la reducción de los niveles de colesterol malo y también de las transaminasas. En este caso hablamos de unas enzimas que suelen incrementarse por diversos factores por ejemplo cuando hay alteraciones hepáticas leves o moderadas que se producen como consecuencia del consumo de bebidas con alcohol. Las transaminasas también suelen elevarse cuando hay un exceso de colesterol o inclusive en personas que padecen diabetes. En este caso bueno pues la boldina es un excelente recurso para corregir este tipo de trastornos que producen una cuenta elevada de transaminasas en el organismo pues bueno como ya lo mencionamos tiene la capacidad de depurar el hígado aquellas personas que consumen mucho alcohol y desean reducir este hábito bueno pues deben de consumir boldina para efectos de que haya una depuración hepática apropiada si el colesterol es muy elevado bueno pues la boldina es un excelente recurso para ello como ya lo mencionamos y en las personas con diabetes bueno pues vamos a aprovechar los principios amargos que contiene la boldina para efectos de que de que se lleve a cabo una acción de tipo hipoglucemiante que nos permita absorber el exceso de glucosa que se presenta en la sangre y que como consecuencia de la misma eleva la cantidad de enzimas en el organismo también hay que mencionar que gracias a la boldina podemos emplearla en el tratamiento de personas que padecen ictericia piel amarillenta aquellas personas que pasan por un proceso de cirrosis personas con hígado graso esta planta es un excelente recurso para corregir el hígado graso e inclusive bueno pues va a generar una depuración hepatobiliar muy completa por otra parte los aceites esenciales que contiene esta planta pueden ser aprovechados para tonificar y mejorar funciones del sistema nervioso en medicina tradicional la utilizamos para aquellas personas que tienen problemas de insomnio si la boldina nos ayuda a combatir los problemas que se encuentran relacionados con el insomnio gracias a la boldina que precede en este caso los aceites esenciales van a jugar un papel muy importante ¿por qué? porque llevan a cabo o ejercen un efecto ligeramente sedante y tienen un efecto calmante muy importante en el sistema nervioso entonces bueno pues aquellas personas que tienen o padecen insomnio puntual pueden consumirla con toda confianza personas que tienen un nerviosismo crónico que tienen estrés o que cursan por mucha ansiedad pues también les va a ser de gran ayuda para corregirlo de igual manera hay que mencionar que la boldina es considerado un inmunomodulador lo que significa que nos ayuda a incrementar las defensas tiene la capacidad de fortalecer y de tonificar el sistema inmunitario por ello se utiliza como un antibiótico natural aquí el intenso aroma que desprenden sus hojas nos está dando la indicación de que tiene componentes que le permiten luchar contra los propios depredadores de la planta esos componentes son los aceites esenciales a esos aceites esenciales se les atribuye un efecto antibiótico el cual bueno pues va a ser de gran ayuda para combatir aquellas infecciones que llegan a manifestarse en las vías respiratorias en el aparato digestivo o inclusive en las vías urinarias entonces como podemos observar la boldina bueno pues tiene múltiples aplicaciones para mejorar la salud de las personas maestro vamos a dar corte y regresamos bien continuamos le pido de favor que me proporcione un correo electrónico donde voy a enviar la fórmula una vez que ya termine de elaborarla para que le llegue pronto para que no haya tardanza bien la fórmula general la que elaboramos en el transcurso del programa la colocamos directamente en nuestra página para que ella en nuestra página usted la encuentre disponible junto con otras más así puede buscar la fórmula que usted necesite directamente en la página incluso puede reenviar a alguien que no tenga fórmula o también puede adquirir su fórmula directamente en la tienda en línea para que le llegue hasta las puertas de su hogar con la ventaja de que no tiene costo de envío así puede aprovechar bien la página entonces donde están las fórmulas es www.lavozdelangeldetusalud.com.mx www.lavozdelangeldetusalud.com.mx le recuerdo que puede usted comunicarse también a través de twitter a través de facebook para que pues nos haga sugerencias nos pida fórmulas nos haga preguntas lo que usted desea es la comunicación abierta a través de twitter y facebook bien para comunicarse a través de twitter es arroba la voz guión bajo del ángel arroba la voz guión bajo del ángel cuando es a través de facebook es el ángel de tu salud méxico el ángel de tu salud méxico y le recuerdo que si necesita usted escuchar requiere quiere escuchar este programa en la noche pues lo puede hacer por internet a las 9 de la noche la página la anotamos para que usted nos escuche en la repetición es radiolavozdelangeldetusalud.mx radiolavozdelangeldetusalud.mx bien aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores línea de ayuda herbolaria este es para cuando uno no puede salir de casa verdad entonces utilizamos esta línea para que nos hagan nuestras fórmulas para nosotros o para nuestra familia hay que marcar el teléfono que le voy a indicar 55 57 64 59 50 55 57 64 59 50 el horario es de 9 de la mañana a 6 de la tarde de lunes a sábado de 9 de la mañana a 6 de la tarde de lunes a sábado tiene en Texcoco Estado de México ubica a Nicolás Bravo 214 subiendo primer piso colonia centro entre Fai Pedro de Gante y Leandro Valle a una cuadra de la catedral en Texcoco Estado de México está frente a Coppel anota el teléfono 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 tiene en la Ciudad de México en el Centro Histórico calle 5 de Febrero número 48 casi esquina con mesones a una cuadra de la farmacia París anotamos el número telefónico 55 51 62 51 21 nuevamente 55 51 62 51 21 metro que queda cerca metro Pino Suárez también en la Merced este es en la Merced Anillo de Circunvalación número 420 local 4 repito en la Merced en la Avenida Anillo de Circunvalación número 420 local 4 entre General Anaya y Zavala a una cuadra de Mercado de los Dulces teléfono 55 54 91 16 81 55 54 91 16 81 tienda en Huipurco Ciudad de México Huipurco Calzada de Tlalpa número 4 mil 450 local D Calzada de Tlalpa número 4 mil 450 local D Corea San Lorenzo Huipurco en frente de un Bipsi a cuadra y media de la estación del tren ligero estación Huipurco la atención es de lunes a sábado el teléfono anotamos 55 55 73 74 90 55 55 73 74 90 en el paradero del metro Zapata tienda autorizada paradero del metro Zapata ubicada en la Universidad número 790 Sotano 1 local 13 paradero del metro Zapata Carolina Santa Cruz a Toyac el teléfono para más facilidad para pedir informes 55 56 04 60 95 55 55 56 04 60 95 bueno son nuestros patrocinadores son sus datos vamos ahora a elaborar la fórmula herbal generalmente pues esta fórmula es para aromatismo por frío y lluvia o sea cuando aparece cuando recrudece en las molestias por la presencia de frío, humedad y lluvias bueno hay dolor muscular en las piernas los brazos la espalda hay inflamación incluso de generación o alteración de las articulaciones de los músculos de los tendones también a veces viene aparejado dolor de garganta enfriamiento dolor muscular generalizado dolores en la región lumbar o sea la parte baja de la espalda y tirones cervicales dolor en el cuello bastante intensos dolor en las articulaciones hinchazón rigidez sobre todo en la mañana rigidez matutina se le llama fatiga debilidad muscular crepitación o sea es un ruido crujiente en las articulaciones afectadas hay dolor hay enrojecimiento en el dedo gordo del pie cuando haya sido úrico recrudece pues cuando hay frío lluvia humedad hagamos la fórmula entonces vamos anotando utilizamos caprifolio raíz del manso té negro mexicano guayacán amarillo guayacán amarillo guayacán guayacán amarillo menciono de nuevo caprifolio raíz del manso té negro mexicano guayacán amarillo guayacán amarillo guayacán amarillo guayacán amarillo desclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma antes de cada alimento ahora las cápsulas anotamos arginina con zinc yumel yumel con droitina pasto de trigo nuevamente arginina con zinc yumel con droitina pasto de trigo de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento el elixir suplemento adicional para sistema inmune y también para coayuvar con este padecimiento es muy postrante elixir con artemisinina elixir con artemisinina clave 1822 clave 1822 se toma un vasito dosificador en la mañana levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse o sea dos veces al día un vasito dosificador en la mañana y otro más antes de acostarse diariamente la fórmula está completa vamos al cuarto regresamos bien continuamos vamos a dar asesorio al volar y a las personas que nos llaman vía telefónica vamos a elaborar sus fórmulas para que ya se atiendan de manera adecuada y correcta con plantas medicinales y suplementos iniciamos buenos días con quien hablo con consuelo consuelo adelante te escucho yo tengo un problema aquí del riñón tengo un cálculo que mide un cálculo renal un cálculo renal que mide 16 por 11 milímetros lo tengo a la salida de la uretra ahí en el conito donde empieza la uretra ahí tengo yo mi cálculo me dicen que está muy grande el cálculo como para disolverse y yo no quiero hacer una cirugía bueno se puede disolver con plantas yo he visto muchos casos podemos intentarlo se puede disolver se puede disolver eso es mi problema quiero disolver la piedra porque traigo dolor en mi riñón en mi espalda y en mi abdomen donde derecho en la parte del hígado ahí me duele si que más tienes nada más eso ahorita por el momento bueno que edad tienes 61 cuánto pesas peso 68 tu estatura 1.58 bueno entonces hacemos fórmula para cálculo renal grande si cálculo renal grande si sin problema entonces vamos a ver la fórmula anotamos entonces las plantas son las siguientes espina de burro es la que vamos a necesitar nogal de castilla también huizache estilos de maíz palo azul pingüica hoja esa es la fórmula espina de burro nogal de castilla huizache estilos de maíz palo azul pingüica hojas mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor hay que estarlo tomando como agua de uso ahora suplementos utilizamos lo siguiente anotamos recitina de soya aceites de omega 3 bacalao y salmón rosa mosqueta también sangregado menciono de nuevo recitina de soya aceites omega 3 bacalao y salmón rosa mosqueta sangregado de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento me gusta atenderte continuamos atiendo la siguiente persona buenos días con quien hablo doctor rigo a la orden con quien hablo con el señor rafael vega jiménez adelante don rafael lo escucho si pues mire yo llamo porque pues yo soy diabético y tenso este se me hinchan mucho las piernas ahora las rodillas y los tobillos y los dedos del pie como que se me ponen morados doctor comprendo me estreño mucho y me duele mucho la espalda y la cadera hasta abajo ese es mi problema bueno qué edad tiene 76 cuánto pesa 72 su estatura 170 170 bueno pues con eso trabajamos yo lo oigo muy mal doctor no se preocupe yo lo escuché bien voy a hacer la fórmula y entonces quien no lo escuchó bien luego se la repiten sin problema a ver vamos a ver anotamos la fórmula lleva lo siguiente lleva té huasteco entonces anotamos té huasteco utilizamos también té verde huareque sábila chaya y utilizamos alcacil buena fórmula es lo siguiente té huasteco té verde huareque sábila chaya alcacil reclamo las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor hay que tomarlo antes de cada alimento antes de cada alimento ahora suplementos matlali con asparagina aceite de semilla de calabaza castañal bravo ajo con alanina mencionamos otra vez matlali con asparagina aceite de semilla de calabaza castañal bravo ajo con alanina de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento me dio gusto atenderlo atendemos a la siguiente persona buenos días con quien hablo buenos días doctor habla la señora Araceli Molina Araceli adelante te escucho este doctor mire la consulta es para una sobrina si que edad tiene ella ella tiene 35 años 35 años cuánto pesa pesa 57 kilogramos si y su estatura 1.67 metros si correcto que le sucede mire ella tiene 7 años de casada su regla es normal cada 28 días pero el problema es que no se embaraza y ella pues quiere embarazarse si comprendo que otro síntoma o síntoma tiene porque aparentemente es fértil que le han dicho que le han mencionado con los datos que me das pues nos indica que es fértil ¿no? ajá pero que le han dicho este pues eso me dijo este su papá que este porque ella radica en Estados Unidos sí y yo le pregunté estos datos y eso me dijo que pues aparentemente pues todo es normal bueno entonces podemos trabajar para motivar ¿no? más fertilidad pues sí sí doctor porque aparentemente por lo que tú me mencionas pues es fértil sí sí pues que regla normal sí pero bueno vamos a motivar más fertilidad entonces sí doctor muchas gracias con gusto con gusto entonces sería lo siguiente aciterón de chilillo cachanes huachichila mora de árbol también salsa parrilla de puebla brami calaguala mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor se tiene que tomar antes de cada alimento es suficiente bueno suplementos ahora aspartato con complejo B beta caroteno con vitamina A también ácido aspartico con vitamina B5 y utilizamos también raíz de indio bueno menciono otra vez la fórmula aspartato con complejo B beta caroteno con vitamina A ácido aspartico con vitamina B5 raíz de indio de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento me dio gusto atenderte ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía también Jorge Iván muchas gracias por tu participación gracias por la invitación me despido con una frase de García Lorca como no me he preocupado de nacer no me preocupo de morir hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación gracias por la invitación